Seguimos dentro del predio de la obra construcción 24 viviendas ejercida en el convenio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Municipalidad de Cañada de Gómez. Estamos precisamente en la puerta de una de las propiedades y vamos a entrar a ver cómo están por dentro. Acompáñenme. Como podemos notar, las viviendas están en estado de destrucción. Podemos notar que, más allá de que se puede reparar, están destruidas, están abandonadas. Vamos a ir recorriendo algunas de las habitaciones. Como pueden ver, aquí están. Parte de lo que es el plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria. Un plan que estaba enmarcado en el convenio entre la Municipalidad de Cañada de Gómez y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. En virtud de esta conformidad, entre las partes institucionales se elaboró la ordenanza número 7.947 emitida el 3 de octubre de ese mismo año, o sea, del año 2013, donde se especifica mediante 6 artículos la ratificación del convenio mencionado anteriormente y la autorización del Departamento Ejecutivo por parte del Consejo Liberante porque, por medio de la división de compras, proceda a concurso de precios por la adquisición de materiales y elementos y o contratación de mano de obra o su ejecución por administración municipal para la completa ejecución de la obra. Como les dije antes, se destinaron para esta obra cerca de 4 millones de pesos. Hace tres años, la obra está paralizada.